¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches a todos los que están viendo este video en cualquier horario! Nos toca JC Pakli, pertenecemos a alianzanahuaca.org, este medio de difusión cultural anahuaca y pues ahora vamos a hablar sobre la danza. En esta ocasión nos encontramos en la sede de la Mesa Macwesuchi Xochipilli y pues vamos a hacer una pequeña entrevista acerca de la danza a la jefa, a la que primera palabra o a quien dirige este grupo y pues si te podrías presentar por favor. Sí, mi nombre es Xochipilli Contreras y bienvenidos al programa. Así es, y pues aquí estamos en su casa, venimos a visitarla para pues saber a los que somos un poco neófitos en el tema sobre la danza. Y pues este, pues Xochipilli es parte de un grupo donde pues se enseña danza, ¿no? Y pues me gustaría pues, tú eres de aquí de la mesa, ¿cuánto tiempo llevan ustedes danzando? ¿Cómo es de que ustedes llevan a cabo este trabajo de danza como parte de su, pues de su grupo, ¿no? De su mesa en este caso. Pues como grupo independiente tenemos alrededor de ocho años, ya vamos para nueve y pues lo conformamos prácticamente de la familia, no fue Xochipilli solamente. Así es. Y pues me gustaría para empezar el, pues que nos compartas tu conocimiento sobre pues una pregunta básica, este, ¿qué es la danza? La danza es una forma de expresión pero también es una forma de vida en donde ofrendamos y como dicen los antiguos códices, quien ofrenda también recibe. Entonces es una manera de vivir. Y es parte de tu vida diaria, ¿podrías irse o te sirve para tu persona, no? Pues sirve para, pues es un modo de purificación, de ofrenda, de penitencia, de regocijo, de alegría, también la danza es expresión y básicamente la aplicamos todos los días de nuestra vida. Así es, este, me gustaría que nos compartieras también, ¿cuáles son los elementos que conforman una danza? Pues como base principal tenemos el corazón, que le llamamos, ¿no? Que es el huehuet. Es de maderita, como todo el mundo lo conoce, con un cuerito. También se porta el fuego con las ahumadoras. Los elementos del agua, que casi todos los grupos lo colocan con un jarrito y una obsidiana. Y, este, el Tlalmanali, que es a quien vamos a, dedicado a quien vamos a hacer la ofrenda, ¿no? Pero prácticamente, pues se dice que los elementos en sí ya vienen incluidos en nosotros, ¿no? Porque el agua forma parte de nuestra sangre. Entonces, independiente de los jarritos de agua, pues nosotros cortamos la sangre, que es el elemento agua de ofrenda y, pues el fuego interno de nuestro corazón para hacer la ofrenda y la danza. También, pues, este, tengo otra preguntita. Dentro de la danza, pues sabemos que se toma muy en cuenta, pues el cuatro, que es un número importante dentro de la cultura de Anáhuac. Y, pues, obviamente, los cuatro elementos, ¿no? Tú nos podrías comentar un poco acerca de ellos, este, los rumbos, este, cuántos hay, cuando, dentro de la danza, cómo se manejan. Y, pues, como ahorita decías, ¿no? El agua, el fuego, el viento. Bueno, los cuatro elementos, ¿cómo los tú los visualizas? ¿Qué significan o cómo los representas tú? Cuando abrimos un círculo de danza, por lo general, se pide permiso a los cuatro elementos y también a los cuatro rumbos. En esta parte del oriente, pedimos al señor Ejeca Tetzalcóa, también al señor Tlaloc, se llama Huiztlampa, y de este lado de los volcanes está dedicado al agua, en la parte del oriente. Para el poniente, el círculo... Oriente agua, entonces. Oriente agua. Porque, de este lado, pedimos agua por los volcanes, debido a los temperos, ¿no?, que vamos a pedir agüita en medio de las dos montañas. Para el poniente, es el Cihuatlampa, que está dedicado al señor Chipetote, y sería el rumbo del fuego, el lugar en donde se da la vida, el lugar en donde, pues, regresamos al hogar, en donde hay, pues, la parte de la familia, la comida, echarnos una gorda, ¿no?, disfrutar, realmente, estar con el amamacho, ¿no? Entonces, el poniente sería, este, el fuego. El fuego, el fuego de la vida, sí. Para el norte, el miclampa, lugar que está dedicado al lugar del reposo, nuestros padres, miclantecutli, mictecasigua, también se nombra al señor del cosmos, y allá, oquitezcatlipoca, lugar de los reposos. Y, bueno, para esta parte también se nombra a Huatlicu de Tonalcintlali, que sería el lugar de la tierra, ¿no? ¿Al norte? Al norte de la tierra, donde vamos a descansar, el reposo. Eniclampa, ¿no? Eniclampa. Y para el sur, el Huistlampa, está dedicado al señor Huichilopoztli, el rumbo de la luz, decimos, porque después del norte, morimos, y hay un renacimiento, cuando dejamos de ser esencia, nos volvemos rayos de luz, en lugar de los guerreros, en lugar de los conaleques, en lugar de las iguatitas. Para el sur, ¿qué elemento entonces sería? ¿El viento? El viento. Porque creo que es importante, pues obviamente, cuando se hacen las salutaciones, ¿no? Que inicia la danza, y pues también, como tú estabas comentando, pues cada, hay personas que están dedicadas a, bueno, cargan, portan un elemento, ¿no? Y eso también, pues es hacia los rumbos. Entonces, nada más para, como resumir eso, sería que para el oriente, el elemento sería el... El agua. El agua, ¿no? Para el poniente, el fuego, para el norte, la tierra. La tierra. Y para el sur, el viento, ¿no? Y esto, ¿cómo se relaciona dentro de...? Por ejemplo, estábamos hablando hace rato, lo comentaste de que en algunos lugares, determinados, en algunas fechas determinadas, pues en este caso, y Saloriente se le pide a los cerros, al agua, ¿no? Y más allá de la danza, ¿tú cómo has visto que esto se influya? ¿Cómo también sería al revés? Los pueblos originarios que llevan mucha tradición, que a lo mejor no son danzantes, pero dentro de su vida cotidiana, sí también manejan los elementos, ¿no? Sí, la cosmopercepción de cada lugar de virtual es diferente en cualquier parte de la república, ¿no? Pero en esta parte de aquí donde nos tocó estar, somos tierra chalca, pues por lo general los temperos, o tiemperos como se les llama, graniceros, vamos a pedir agua, independiente de que seamos un grupo de danza, pues sí creemos que evidentemente la tierra tiene que ser cultivada, trabajada, y para eso tenemos el agua. No hay conocimiento si no hay agua. Entonces así se pide en esta parte de las montañas que son extensiva de Popocatépetl. Dentro del centro, lo que llaman también el ombligo, hay una manera específica de acomodar estos elementos que estás diciendo, por ejemplo, está un tambor, ¿no? dentro de la danza, cada una de las personas que llevan cargo de portar esos elementos, ¿cuál sería la manera correcta de acomodar el centro? No nada más es ponerlo todo así, ¿no? Porque ahí es donde va a girar todo el círculo. Sí, pues se dice que cuando se hace el Tlarmanali y la orientación tiene mucho que ver para también dedicar los rituales de ofrenda, puede ser que si yo oriento mi Tlarmanali y la cabeza de los huevos y los elementos hacia alguno de los rumbos, es a donde va a ir dedicada mi danza específicamente, ¿no? He escuchado de que a veces en algunos lados se maneja que el caracol no puede ser tocado por la mujer, ¿no? Y que el fuego no puede ser portado por el hombre. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Puede cualquier persona? ¿Puede portarlo? O sea, ¿con que tenga el conocimiento basta o es un trabajo especial para poder tú cargar o portar un elemento? Pues aquí estamos hablando de cosas diferentes. Por un lado, en los grupos de cultura, que son los grupos de mexicanidad o toltecayo, por decir de alguna manera, pues enseñan a hombres y a mujeres a portar los elementos. Y puede ser que haya hombres o mujeres portando caracol o el fuego. Mientras que en los grupos de tradición, que son los que de alguna manera han guardado esta parte de la raíz, de las danzas, también son muy rigurosos con lo de la disciplina. Así que sí hay cargos que están definidos por esta parte de la tradición. En donde, por ejemplo, el Atecocoli, el caracol, es tocado por varones porque se dice que la caracola es femenina. Entonces, es por eso que el aliento tiene que ser fecundado por un varón. Mientras que para una copa que porta fuego, se dice que el saumador es básicamente la copa de la matriz de la mujer. De donde se toma, que es el falo, es la parte que fecunda el señor huehueteo. Por lo tanto, tiene que ser cargado por una mujer. Pero que da luz, no lo es como se representa eso, da luz, ¿no? Da luz, exactamente. Es la única que pare la humanidad, ¿no? Entonces, es por eso que los cargos en grupos de tradición están realmente definidos, ¿no? Como varón y mujer. Sin embargo, en los códices se habla que los portadores del fuego, pues en realidad es masculino. Y algunos grupos lo respetan, otros no. En donde se hace la diferencia de las copas y los tlemaid. Los tlemaid, que son cargados por varones, que son realmente un saumador con un falo, ¿no? Ese sería el saumador masculino. Y lo puede cargar un hombre o una mujer. Pero en realidad, los tlemaid son para varones. Y ya con todos estos elementos, bueno, supongo que faltan más, ojalá ahorita vayan saliendo. ¿Cómo es de que, ya teniendo todo esto, ¿cómo es de que inicia, o desde tu perspectiva, o la manera en que ustedes trabajan, ¿cómo se da inicio ya, una vez que se tiene todo esto, a la danza? ¿Qué es lo primero que se hace para iniciar una danza? ¿El ritual, o el movimiento, o el mixtoctilistli? ¿Cómo es de que se debe, o a tu perspectiva inicial? Pues una vez que ya está puesto el altar, o el plan manali, o el rumbo dedicado a donde se va a empezar a trabajar, pues estamos de frente, de frente se forman las columnas, y los elementos, que por orden sería, primero, el atecocoli, que es quien abre a los cuatro vientos. Después van las ahumadoras, que importan el fuego, pero también hacen con el copal, la ofrenda y el llamamiento para el gran dado de la vida, para ofrendar las danzas. Después vienen los estandartes, o los yaopantlis, o los pantlis, que son los que realmente hacen la ofrenda de cada grupo, quienes son el rostro de cada grupo. Y después ya viene la primera palabra, la segunda palabra, que en la danza se dice que la primera palabra es el tlatoani, el portador de la palabra. En la segunda palabra sería el sihuacóa, quien hace la oración, y sería la parte sacerdotisa de la danza. Y en medio van las terceras palabras, que son los que realmente regirán la danza. Pero mientras están... Los que la mueven, ¿no? Los que van a mover el círculo de la danza. Pero en realidad, cuando empieza la danza, en esta parte de acá, de oriente, se hace el tejido del nahu y olin, que le llamamos. Y forman dos columnas antes de... Se forman dos columnas y se empieza a presentar a los cuatro vientos. El tejido del nahu y olin, perdón, se hacen unas serpientes. Entonces, si empezamos al oriente, estamos de frente al oriente y se hace la presentación, en donde se hace... Empieza el ritual. Después se cruzan, se cruzan las columnas para llegar al poniente. Se vuelven a girar las columnas para llegar al norte y se vuelven a girar las columnas para llegar al sur. Terminando al sur, se hace el círculo de la danza, en donde corre la primera columna y la segunda agarra la cola de la primera columna para hacer el círculo de danza. Cuando ya se completó el círculo, entonces, antes de cualquier otra cosa que ya se completó, pedimos al gran dador de la vida, es donde se hace la palabra del quinto elemento, pedimos al dador de la vida al señor Tonatiuh y que la luz florezca para la danza. Cuando después... Ahí es como que el inicio, como que la manera en que gradualmente se va formando ese círculo, para no llegar así como de sopetón o... O nomás así, ideal, ahí se va. El simple hecho de estar haciendo ese serpenteo, pues ya mentalmente tú vas entrando como en ese estado del trabajo que vas a hacer. Pues es un trabajo energético, prácticamente el tejido en la huiolín es el entrelazar nuestra energía entre hermanos y formar ese círculo energético en donde vamos a cerrar esa energía únicamente de los que estamos incluidos. Hay gente que se mete a la mitad de la columna, lo correcto es que si llegas tarde a una danza, pues esperes tu turno, ¿no? Si ya llegaste tarde, respetar que terminen de armar el círculo, de hacer la salutación a lo meyocan y después bajar los elementos, que sería el pedimiento que ya hacemos a Tonatiuh, porque vamos a tocar su rostro con nuestros piecitos, ¿no? Hacer la danza. Y una vez que ya se sembró el ombligo, ahora sí ya se delega. La tercera palabra le dice a la primera y a la segunda, de alguna manera piden permiso para empezar el ritual de la danza. A cumplir su función. A hacer la función. Exactamente. Y ya la tercera palabra pues nuevamente vuelve a abrir al oriente, al poniente, al norte, al sur y otra vez al centro y empieza a hacer su trabajo. Eso es, perdón, perdón por interrumpir. Esas primeras, segundas, primeras, segundas y terceras palabras se les dio esa responsabilidad previamente al, 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 al formar la shiukot, ¿no? Sí. Y eso lo hacen todos los, 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 los que asistentes o, o nada más, por ejemplo, los responsables del grupo. ¿Quién es, quién les otorga a ellos esos cargos? Lo otorga el patriarca o matriarca donde se va a danzar. Los que son responsables del grupo. Digamos que cuando vienen a la danza el señor Macuilsochi, pues, en este caso los caseros somos los que delegamos esa autoridad para que ellos lleven a cabo el trabajo de la danza. Y, bueno, sí, he estado en varias danzas y lo, he visto esa acción que dices, lo que me gustaría, no sé si tú lo, lo, lo conoces o más o menos, por qué el casero no es quien dirige la fiesta por así decirlo y le otorga los cargos a alguien más o a alguien más. ¿Cuál es como el motivo por qué él no lo hace? ¿Por qué él está como ocupado o está viendo otros asuntos dentro de la danza o él por qué le otorga el caro? Porque delegamos, ¿no? Ajá, ¿por qué? Porque cuando cuando la casa hace la invitación para el círculo de danza, nosotros nos volvemos realmente los más iguales servidores de nuestro señor, de cada quien, de su patrono o de su deidad tutelar o, en este caso, de la energía que estén trabajando acá. Sí, exactamente, pero los caseros también nos volvemos los más iguales realmente de esa danza. Entonces, somos los servidores principales de los invitados de la fiesta de nuestro padre. Entonces, como servidores tratamos de tener todo, todo al pie de la letra, ¿no? Que esté funcionando el altar, que esté bonito el talmanali, que esté organizado los elementos, que si les hace falta el agua o el guisadito. Entonces, nos volvemos los servidores. Realmente, somos los más iguales de la fiesta porque no somos los, no somos los que vamos a llevar la batuta de la fiesta. Somos los servidores principales de nuestro, de nuestro deidad tutelar. Sí, ustedes saben, como dices, bueno, le llama a servir a, en este caso, ustedes que le dedican su energía a su chipili. Sí, ustedes sirven, pero también desde el principio, pues, obviamente, saben a quién le van a, le van a dar, se conocen a la gente a quien le están otorgando esos cargos, obviamente. No, no es así de, pues tú, tú te ves bien y vas, ¿no? Me cayó bien. Sino así ya es porque ya lo conocen, ¿no? Porque se les hizo invitación y han trabajado en conjunto, ¿no? Nunca es así, o casi nunca, no sé, de que sean nada sin conocer a la gente, no lo hacen, ¿verdad? No, tratamos de que, bueno, en este grupo tratamos de, de visualizar cómo van a ser las palabras, darles el sentido a que el trabajo no solamente sea la y se va, sino que haya realmente esa parte de la armonía y de, y de la cosmopluralidad, ¿no? También, de que si alguien lleva el rito de la primera palabra que va a ser el canto principal, en Sihuacuat, pues sea la oración a su, a su modo, ¿no? Aquí es un grupo realmente abierto, entonces, hay grupos que por lo general deciden que solamente concheros llevan primera, segunda y tercera palabra, en este grupo se hace la pluralidad y aunque solamente tengas una zonaja puedes llevar la tercera palabra, puedes llevar la segunda y quizá también la primera, ¿no? Entonces, se trata de entregar el corazón y no le damos mayor importancia o menor a quien no porte una concha, porque sabemos que el que lleva solamente sus coyolitos y una yacastli es igual de importante para esta mesa como el que tenga más concha o el que tenga solamente un machla. Aquí todos somos iguales y tratamos de que ese trabajo sí está pensado para que sea armonioso, para que sea amoroso. Y bueno, ahorita que estamos iniciando, bueno, estás explicándonos el proceso, vamos al inicio, pero supongo que también depende, ya hablaste ahorita de los de tradición que también se les dice concheros, ¿no? O mexicanidad o culturales o chimaleros que hay varias, no sé cuántos como adjetivos para, depende de cómo sea tu trabajo, pero también así mismo depende de qué grupo sea, la diferencia que haya es tu manera de iniciar una danza o consideras que esa es la forma pero se ha ido deformando o es válida que casi yo no lo he visto, bueno, no danzo, no he ido a muchos lugares diferentes de danza, pero esa shuqoat que mencionabas ahorita, pues no en todos lados lo he visto, o sea, es muy raro que lo hagan en los, supongo que en tradición, no sé, si es común eso o cómo ves ese punto tú. Pues la shuqoat para tejer en la huiolín solo se hace en esta parte del oriente y en el centro que llega a hacerse en Zócalo que es donde lo he visto, ¿no? Pero, pues aunque la raíz se dice que los grupos de tradición son del Bajío, pues me ha tocado ir al Bajío, ¿verdad? Y desafortunadamente ahí, como va formando en la columna, ahí mismo se hace el círculo, nada más se dice ciérrense, entonces, pues creo que tenemos la fortuna de tener ese conocimiento y pues para quien se acerque estamos dispuestos a compartirlo y enseñar a quien quiera aprenderlo, ¿no? Así es, bueno, pues continuando, entonces ya están, cierran el círculo, como comentaste también, si alguien quiere estar, integrarse, pues lo más recomendable es como que, pues espere a que cierren todo, como dices tú, bajen los elementos y a partir de ese momento que prosigue. A partir de ese momento la tercera palabra lleva la batuta, hace el permiso principal al plan Manali y después abren a los cuatro vientos, después de eso vuelven a hacer el centro, que serían como una, dos, tres, cuatro, cinco, a la sexta firma, después de la sexta empiezan a repartir las danzas. Empiezan a hacer, como dices, firmas. Ellos hacen la firma principal al centro de la Manali, después corren al oriente, luego al poniente, al norte, al sur y vuelven a hacer otra al centro. La sexta, ¿no? La sexta. Y a partir de ahí empiezan a repartirse las danzas. Ahora, las danzas dependerán del casero, ¿no? A veces exceden treinta danzas, ¿no? Pero creo que también hay que hacer conciencia de que pues que hay muchos hermanos que vienen de lejos. Entonces, aunque sea un grupo de trescientos, creo que las danzas deben ser equitativas dentro en un horario para que toda la conformidad que viene de lejos también se vaya a buena hora. Que pase a comer, que estén contentos y lleguen bien a su casa, ¿no? Que es lo que queremos. Y que todos, o sea, que realmente en conjunto, en colectivo, se complete el trabajo, ¿no? Porque como dices tú, a veces son bastantes danzas y la gente pues se va a media danza por cómo se estuvo el horario o la distancia en la que están, ¿no? Eso es como importante de tomar en cuenta, ¿no? Sí, yo creo que este muchos hermanos se molestan porque no les toca danza, ¿no? Que porque vienen de muy lejos y no hay danza y no se les toma en cuenta. Creo que cuando tú formas parte de un círculo de danza, te toque o no te toque danza, todos danzamos todas las danzas, ¿no? Entonces, hacemos la ofrenda realmente general, ¿no? Si nos toca danza, pasar al círculo, pues qué padre que ofrendamos, pero si no nos toca, pues nuestro esfuerzo también se queda ahí en ese círculo de danza, aunque no pasa a danzar, tú ahorita comentaste, para los que no lo sepan, me gustaría más bien que explicaras un poco sobre qué es la firma, porque dices son seis firmas, ¿qué es la firma? La firma es el pedimento a Tonantzi en Coatlicue y a los cuatro vientos y otra vez para iniciar la primera firma a Tonantzi y se persina, digamos, o se firma dando o vuelta izquierda o vuelta derecha, depende también aquí de cómo estén acostumbrados las terceras palabras, algunos dan, giran a la derecha y luego a la izquierda, los de tradición firmamos izquierda, derecha y luego derecha, izquierda, porque hacemos doble firma, ¿no? Pero, en realidad, son los pedimentos de permiso, así como nosotros abrimos a los cuatro vientos arriba y abajo, ellos también lo hacen, empiezan con, primero con Tonantzi, luego a los cuatro vientos y al final a Lomeyocan, ¿no? Para empezar a hacer ritual de la danza. Esto de las firmas se hace continuamente, antes y después de una danza o al principio y al final, ¿cómo manejas tú esto de las firmas dentro de su danza? ¿Qué hace? Se dice que la firma se tiene que hacer porque se hace un, los que llevan la tercera palabra son los que llevan la cuenta del collar de jades, en realidad es la cuenta de todas las danzas, es por eso que ellos abren las firmas y dependerá de la primera o la segunda palabra o a veces del casero, este, a las cuantas danzas se deja de firmar, ¿no? Que son las que realmente presentan las terceras palabras porque todos los que pasamos a danzar hacemos la firma, entonces ya sería repetitivo que la tercera palabra haga todas las firmas cuando en realidad todos pasamos a abrir y a cerrar nuestra danza, entonces hay algunos que, mexicanidad abre y cierra su danza. ¿Y las terceras también abren y cierran? No, las terceras abren la danza, cuando hay descanso, la tercera también tiene que cerrar el collar de Jades, ¿no? Entonces tiene que abrir y si hay descanso tiene que cerrar antes de dar el descanso para que las cuentas no queden fuera de collar, entonces se hace el trabajo comunitario pero ellos abren y cierran. Abren y cierran bueno, antes de la primera y al final de la última. Así es, al final de la última. Y cada quien que pase abre y cierra su danza. Sí. Y también otro punto acá es de tocar importante de qué manera se visualiza desde esta perspectiva pues de tradición o de mexicanidad o no sé de todos los diferentes tipos de danza que se dice que hay el descanso. Porque hay quien he escuchado como que no, entre comillas no está correcto descansar y hay que acabar la danza o hay quien sí descansa. ¿Tú cómo ves esa parte? pues grupos de tradición hacen descansos ¿no? de no sé media hora hasta una hora en descansos mientras que mexicanidad toltecaya toltecaya se las avientan corridas. los puntos de hidratación para evitar que haya los descansos y se les dice sin problema dónde van a estar los puntos de hidratación antes de empezar la danza para quien quiera salir todo mundo de mexicanidad es algo que admiro se les dice desde el principio dónde va a ser la puerta y entonces la gente de mexicanidad es muy ordenada en esa parte de que sólo entran y salen por la puerta teóricamente hablan porque supongo que va a haber quien no se salga por la puerta no lo respeta sí pero mexicanidad lo hace creo que es algo muy correcto y muy disciplinado donde entran y salen por la puerta van hacen su hidratación toman su agüita regresan entran por la puerta y se acomodan en el lugar que les corresponde ese lugar que les corresponde que desde la Xucóat ya quedaron ahí puestos y es como su lugar que deben también de respetar no o sea no puedo yo andarme cambiando porque no sé por X razón no se debe no se puede o qué opinas de eso se tiene que quedar ahí porque así se conformó desde el principio o es válido que te puedas cambiar a otro lado pues creo que lo correcto es que te quedes en el lugar que te tocó porque energéticamente rompes esa parte que te toca si ya como elemento que estás haciendo tejiendo el Xucóat y ya te tocó ese lugar pues lo correcto es que te quedes ahí grupos de tradición los sargentos son los que mueven que vendría siendo la cuarta palabra ellos son los únicos que tienen el poder de modificar los lugares a conveniencia de modo energético en donde pues se dice que los jefes van después del círculo de las ahumadoras y elementos es donde van los jefes ¿no? porque son los que realmente cargan la danza pero cuando realmente ocupas el espacio que te toca hablando desde el principio creo que se guarda esa energía no importa el lugar en donde te toque y hay grupos que también hacen esa diferencia de que pues el que trae plumas pasalo adelante y el que nomás trae un mascla y viene ahí medio raboncito échalo para afuera porque no trae plumas ¿no? porque no se ve bonito y porque no se ve elegante y la danza va más allá de ese razonamiento ¿no? sí, por supuesto yo creo que esos son egos que se manejan dentro de la danza que no deberían de existir porque tanto valor tiene el emplumado como el que no lleva plumas porque ambos hacen la danza no importa que vengas bien ataviado o que no vengas finalmente pones tu sacrificio y tu esfuerzo para hacer la ofrenda entonces no debería de existir esa parte de que emplumamos adentro y los desinta para afuera creo que eso no debería de pasar en los círculos de danza debemos de unificar porque todos somos corazones para la ofrenda entonces la gente que tiene plumas y que tiene realmente el poder adquisitivo para ella no deben de hacer esa diferencia por alguien que no lo tiene porque quizá yo solo porte una cinta y no me ponga una pluma pero eso no quiere decir que yo valga menos que alguien que porta mucha pluma sino que mi esfuerzo está ahí y para el dador de la vida todos somos corazones latiendo al mismo son con el mismo huevo con mi mismo corazón con mi mismo serpiente cuando hacemos el toque de los de los coyoles ¿no? Hablando de eso también sería como otro tema muy extenso de hablarlo bueno dependiendo la perspectiva pero hablar de sobre plumas también es este pues un tema muy muy a veces delicado de que quien lleva pluma quien no lleva por qué debe por qué sí por qué no en los códices cómo se ven los danzantes eso tú cómo lo percibes de de igual muy corto porque te imagino que sería algo muy extenso hablarlo pero el llevar pluma cualquiera que sienta que quiera llevar lo debería de hacer pues mira hace 30 años los que portaban pluma solamente eran los jefes los que podían cargar una pluma dentro de la tradición se dice que un danzante adquiere una pluma cada 7 años de modo tal que cuando llegas a tus 52 ya tienes completo un copili de águila real ¿no? donde pues te vas ganando una pluma cada 7 años el jefe te otorga una pluma de águila entonces para cuando llegues a la vejez pues ya tienes tu copili lleno ¿no? tus tus x número de plumas de cada 7 años de sacrificio ¿no? así es como se se llevaba anteriormente ahorita pues ya tienes plumas porque las puedes comprar es como dijiste si tienes el poder adquisitivo y se me antoja comprar plumas pues las compras pero como que nada más ese es el sentido que le dan ¿no? es el sentido que ahora le dan los danzantes ¿no? porque supongo que no todos pero como si podría ser decirse como en general ¿no? lamentablemente pues si en realidad los que empiezan a danzar pues empezamos solamente con con una cintita ¿no? y ya conforme vas teniendo pues te vas ataviando un poquito mejor te mandas a hacer un atuendo mejor te vas a comprar tus plumitas ¿no? y te vas llenando un poquito más de esto de la elegancia de la danza pero yo creo que en la danza también tenemos que dignificar los atuendos ¿no? ser realmente los danzantes dignos y orgullosos de nuestro pueblo en donde nuestro pueblo es de telas ahorita ya hay atuendos de plástico ¿no? que en realidad a mí no me gusta hablar de eso pero este creo que la danza también da para dignificación de lo que cortamos las telas ¿no? inicialmente los trabajos de algodón y los atuendos bordados ¿no? que ahí en México pues hay diversidad de tipos de tejido ¿no? de bordado si claro es como bueno usar toda esa parte que aún existe ¿no? y como dices bueno lo plástico pues a lo mejor también es válido ¿no? también no es encerrarnos tanto pero creo que sí hay que tener en cuenta pues estos datos ¿no? de cómo se manejaba antiguamente y considerarlos ahorita ¿no? porque pues es como dices tú bien dignificar la danza ¿no? y pues hablando de 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 esto de los atuendos ahorita también se tocaban por ejemplo lo de las cintas las cintas dentro del dentro de todo esto del atuendo pues va más allá de de lo algo visual sino sería como protección para para el cuerpo ¿no? que tenemos la de la la frente y la de los intestinos ¿no? esas que funciones tú ¿cómo las describes esas funciones de esas cintas o cuántas cintas debe tener? esta parte energética la manejaba el jefe de Andrés Segura Granados y se dice que las personas que trabajan con Ixquamecat que es la que llevamos aquí es para para cerrar tus sentidos y solamente enfocarte a lo que estás ¿no? para que tu visión sea solamente enfocado al trabajo del ritual y la de la faja que va en la parte de la cintura es para ponernos decía el jefe que se tiene que poner una piedrita en el ombligo para que esta parte de aquí pues se cubra tu parte del vientre y para que ni entre ni salga energía al igual que los tobillos porque son entradas y salidas de energía ¿en los tobillos también sería como también en los tobillos que nos ponemos un paliacate en las danzas son cierres de energía todo lo que entra también sale entonces quien no se amarra ni pies ni cintura está desperdiciando y despalagando su propia energía y no está dedicado realmente a la ofrenda y aparte bueno yo también lo tomo en el sentido de que pues bien sujetada la parte de los intestinos al momento de la danza que algunas pues bueno diferente ritmo llevan pues es para estar firme ¿no? para poder desempeñarte dentro de la danza pues de una manera este adecuada ¿no? y cada paso lo hagas pues este pues satisfactorio ¿no? que firme sin que estés moviéndose tu estructura de tu cuerpo sino que la tengas para lo que estás haciendo ¿no? pues anteriormente ya es son pocas personas quienes realmente se fajan ¿no? pero se dice que la faja va desde el bajo vientre hasta la mitad de la costilla entonces son fajas de 25 centímetros 30 centímetros ¿no? en donde no solamente te da esa parte de de rigidez sino también de elegancia de pudor porque nuestros ancestros así como lo dicen los códices eran gente pulcra ¿no? no andaban enseñando ahí todo ¿no? sino que realmente dignificar nuestro tuendo de eso se trata ¿no? de hacer la danza que la columna esté totalmente recta y de hacer los pases de energía dentro de la danza bien cimentados ¿no? antes se decía que pues no podías portar coyoles de de cincuenta de cien ¿no? a menos que te los hayas ganado porque empezaban los danzantes iniciados hace treinta años estoy hablando de siete coyolitos de un lado y seis del otro para hacer una trecena y conforme pasaban los años te ganabas otros trece otros trece y otros trece hasta completar los cincuenta y dos de cada pierna ¿no? en donde se dice que cuando ya completabas los cincuenta y dos de cada pierna entonces ya la shukoa que tienes en los pies ya están realmente ubicadas con esa parte de de ofrenda al dador de la vida estás totalmente recto estás totalmente unificado pero también significan la espiritualidad la serpiente como el cascabel es algo sagrado para nuestro pueblo entonces el hacer un paso marcado dentro de la danza significa que nuestra espiritualidad y nuestro centro está totalmente ubicado y dado para la ofrenda ya con todos estos bueno los elementos que hemos tocado supongo que también dependiendo el como el género no es género las divisiones que hay o las diferencias más bien diferentes tipos de danza o tradición o mexicanidad que son como que las que más se mencionan también de eso depende el tipo de danzas que hacen porque obviamente cada danza pues tiene su significado y está dedicado a alguna energía bueno eso yo lo entiendo así dentro de estas dos corrientes pues si se comparten danzas mutuamente pero si hay algunas donde que nada más hace la tradición otras que nada más hacen de mexicanidad o los compañeros que chimalean ahí como está eso del tipo de danzas que existen pues se dice que son 260 danzas uno para cada día del ritual dentro del calendario del tonalama así que pues mucha gente en los círculos de danza repiten una y otra y otra cuando habiendo tanta diversidad en las danzas pues no deberíamos de repetir eso por un lado y por otro pues sabemos que si están dedicados uno para cada día del tonalama pues son súper extensas y hay danzas que tienen todas las danzas tienen los cuatro elementos dentro de las danzas movimientos de agua de viento de tierra y de fuego dentro de los mismos pasos pero hay danzas que están dedicadas a las deidades la deidad tutelar hay unas danzas que son de agua otras son de fuego otras son de tierra y otras son de luz ¿no? otras son de viento entonces todas las danzas tienen un propósito cuando se va a hacer la ofrenda hay y los pasos igualmente son pasos de tierra de fuego etcétera ¿no? así es todas las danzas tienen esos cuatro elementos sí, sí, sí otro punto importante que te acabas de tocar sería el de son 260 danzas bueno así de esa perspectiva que lo estás hablando y también dependiendo dentro de la cuenta calendárica pues depende la veintena la trecena en el que nos encontremos en ese momento obviamente en el momento en el que está ubicada la tierra dentro del momento de traslación las veintenas y en este caso también los 260 días del tonalama son las danzas que deberían entre comillas se deberían de hacer o sea si estamos en una veintena teotlesco pues podríamos hacer este tipo de o en esta trecena este tipo de danzas se presentan para la ocasión y realizarlas pues como de una manera ritual ¿no? o cómo está ahí el asunto si pues en una veintena siempre por lo general son de dos a tres trecenas dentro de la misma veintena entonces de acuerdo a la veintena es a quien se le va a dedicar la danza deidad tutelar de la veintena pero también tomemos en cuenta que dentro de esa veintena a veces caen dos o hasta tres trecenas entonces de esas trecenas podemos hacer la dedicación al patrón tutelar de la trecena o también a la veintena o a la veintena solamente o realmente a la trecena ¿no? o al año también podría ser dependiendo del año en el que estés también también depende del año aunque recordemos que los años también están por rumbos ¿no? sí, claro dentro de esas mismas danzas pues hay danzas que son que he escuchado que le llaman como guerreras o más este ceremoniales ese tipo de danzas ¿cómo cómo se identifican o qué tipos de danzas hay desde esa perspectiva de tipo no sé si alguien danza guerrera ¿no? danza guerrera mexica he escuchado que le llaman también y son danzas muy aceleradas algunas y otras son como muy calmadas ¿de qué depende ahí? pues las danzas aparte de que están dedicadas a alguien también tiene que ver con aquí vamos a enfocar la parte del ritual digamos que hoy vamos a hacer una danza al oriente ¿no? que nos toca danzar por el rumbo del oriente entonces también dependiendo de los rumbos donde vamos a danzar y de quien esté dedicada a la danza es a como podemos dedicar también nuestra danza tomemos en cuenta que la mayoría de las personas que danzan no conocen esta parte ni de las veintenas ni de las trecenas ¿no? y pues nada más hay gente que sabe dos, tres danzas y creen que se tiene que poner esa esa danza si me sé una la tengo que poner diez veces ¿no? y entonces la ponen diez veces en los diferentes lugares cuando sabemos que por los rumbos pues nos puede tocar el oriente puedo poner no sé ejemplo ya que es el rumbo del oriente el señor Ejecat Quetzalcóatl pero también se pide el agua que es señor Tlalo pues podemos poner danzas de viento o danzas de agua en este caso podría ser Ejecat pues Quetzalcóatl o Ejecat o las variantes de viento y si son para el agua pues podemos poner Tlalo este Quiyahuit o este Chalchentlicue o alguna de las variantes del agua ¿no? pero sí también tienen que ser dedicadas a los cuatro vientos y la mayoría de danzas que tú conoces son como antiguas o hay danzas que son recién inventadas o recién hechas ¿cómo ves tú eso? porque pues hay un buen de danza ¿no? y se ha escuchado como te decía hace un momento que hay unas danzas de la tradición que no lo hacen los de la mexicanidad y viceversa ¿no? entonces supongo que tiene que ver eso de de que pues a lo mejor alguien se la imaginó y la creó ¿no? no digo que sea bueno o malo o o bueno o así pero supongo que sí hay este danzas nuevas o o todas son antiguas no pues como lo acabas de decir me preguntaste hace un momento de las danzas guerreras este muy fuertes y otras que hacen los concheros a veces muy pausaditas ¿no? pues existen las danzas de de todo tipo pero también están las danzas rituales y las danzas rituales son enfocadas para cuando se hace algún pedimento especial digamos danzas rituales la de los cuatro tezcatlipocas ¿no? que esas serían las danzas realmente rituales y tienen que ser muy marcadas porque es donde se tiene que hacer la invocación y la evocación para para la deidad a quien se va a hacer el pedimento especial ¿no? que en este caso podría ser la presentación de de algún bebé o la la siembra de nombre de algún niño o incluso de adultos que también ha pasado ¿no? o alguna boda ¿no? cuando hay alguna boda pues entonces los que llevan el ritual de la boda hacen esa danza especial para que florezca el matrimonio ¿no? de hay danzas muchas danzas nuevas creo que ahora si los chavos pues improvisan o le meten o inventan pues como te lo dije al principio la danza también es una forma de expresión entonces yo creo que si el señor Sochipili da para mucha variedad en la danza no creo que sea algo malo creo que hay gente que tiene danzas por medio de un sueño hay quienes hacen la danza improvisadamente hay quienes la hacen dedicadamente pero creo que todas las danzas son válidas y bueno este punto de las danzas ceremoniales pues también es diferente en el aspecto de que pues ya dices una 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 boda o como el nacimiento el otorgamiento de un hombre a un niño nada más estamos enfocándonos a la danza pero dentro de esas ceremonias esos rituales pues si también el entorno más allá de la danza pues varían o sea varían porque obviamente en una boda supongo pues viene gente externa que no bueno está gente invitados que no son danzantes o por ejemplo la danza esta que le llaman en Oaxaca del guajolote o sea son danzas que son especiales y si estamos enfocados a la danza pero el entorno es este varía mucho dependiendo la ceremonia y el lugar o tú que has visto o donde has viajado las diferencias que hay la importancia que le dan pues este creo que la danza también tiene que ser de raíz y muchos de los grupos se les olvida de donde nacen y otros pues adquieren nuevos hábitos pero la danza estamos estamos tan enriquecidos de en todo el país de grupos de danza que tenemos que valorar de los lugares diferentes y también respetar esa parte de los lugares a donde vamos y las formas que llevan los grupos de danza si yo voy a San Luis Potosí por ejemplo y allá la danza le dicen danzantes de ploma en donde los chavos pues ya quieren correr y danzar como los mexicayos de aquí de Tenochtitlán pero yo les menciono a los que son mis hijos de San Luis que pues que no tienen que olvidar su raíz realmente allá hacen la danza con guitarra de bajo sexto es una guitarra norteña entonces allá no hay concheros allá se preserva así la danza pues no olvidar esa parte de la raíz porque como lo acabas de mencionar tiene que ver con nuestro entorno y si nosotros danzantes vemos nuestro entorno también tenemos que cuidarlo porque somos parte de esa naturaleza que tiene que seguir fecundando esa parte de la raíz y también el florecimiento si no perdemos la raíz seguimos floreciendo y seguimos enriqueciendo nuestra tradición y enseñar a las nuevas generaciones a que no lo pierdan así es bueno y ya casi cerrando nada más aclarando un punto que creo que no bueno no lo no lo comenté al principio estamos hablando en específico de la de la danza que sería danza azteca chichimeca danza azteca danza de tradición como le llamas a todo esto danza que porque también eso es un poco de fricción a veces con algunos grupos o personas como se le nombra entre comillas correctamente a este tipo de danza de la que estamos hablando que incluye obviamente la tradición la mexicanidad o los chimaleros o culturales o como todas las formas en que se les diga como tu opinión o recomendación o propuesta de que se le ubique a todo esto obviamente es mi mi pero así en español como la identificamos como sería adecuado nombrarle mi respuesta para ti es somos danzantes 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 el que es danzante hace su danza dedicada sea ritual sea de guerra sea de espiritualidad sea de luz sea de florecimiento somos danzantes y en la danza lo que nos tiene que unir pues es solamente eso la danza la danza dedicada porque en realidad somos danzantes quien acepta en un grupo porque si nos ponemos a esa parte de etiquetar pues los hermanos se pelean unos defienden lo que es la tradición otros defienden lo que es la cultura otros defienden lo que es lo perihispánico al final cuando estamos en un círculo de danza no debe de haber esa diferencia todos somos danzantes así es y los danzantes cantan y danzan con alegría con amor con dedicación con bondad ¿no? así es pues ya para cerrar esta plática que pues te agradezco que nos hayas compartido todo tu conocimiento tu perspectiva acerca de esta danza que pues la gente que no conoce sobre esto que hablamos pues a veces la identifica como danzante azteca o danzantes de la de la virgen o los que danzan en las iglesias o así es diferentes puntos que podríamos estar tocando por por lo menos unas dos tres horas más varios detalles ahí que que a lo mejor no le vimos tan tan relevantes en esta ocasión para tocar pues te agradezco y ya nada más si nos quisieras compartir la mesa Macuisucci Xochipilli que otros que otros trabajos tiene si yo sé que tú gordas quien se podría acercar a ti para ver tu trabajo y si le interesa pues este no sé pues hacerles algo o informarse simplemente ¿no? compartir información y este y pues estos datos ¿no? tu teléfono tu correo o la página que tengan ustedes para saber sobre sus actividades que tienen pues gracias por venir este estamos en Facebook como Mesa Macuil Xochil Xochipilli el correo personal y el Facebook personal Jek Xochil Contreras Rosas también ahí estamos este hacemos trabajos de bordado de atuendo en telas solo trabajamos telas este mi hijo Chaneque pues se está dedicando a los trabajos de piel copili guarache atuendo entonces este pues lo que necesiten y puedan acercarse también pues el Chaneque da clases de lengua y cultura náhuatl filosofía náhuatl y pues si quieren aprender a tocar la concha o a danzar pues también estamos abiertos a enseñar lógicamente este hay gente que pone que un presupuesto para para los danzantes ¿verdad? pero nosotros no lucramos con la danza no cobramos para por enseñar ¿no? si queda lejos entonces si se les pide la cooperación de 10 20 pesos para el pasaje únicamente si hay que dar alguna clase de danza ¿no? así es es que bueno y otro trato que me gustaría que nos compartieras este como por qué fechas tienen ustedes su celebración su fiesta en este caso que le dedican su energía su trabajo a su chipili cada cuando le realizan su fiesta ya es una fecha fija el segundo fin de semana de abril este sábado se hace velación y domingo la danza entonces ahorita estamos trabajando en el sindicato de maestros número 36 que está aquí a la salida Mecameca ya pertenece al municipio de Atlautla pero está sobre la carretera entonces ahí es el lugar de trabajo ahorita ¿no? y el teléfono de la casa bueno pues más bien del personal es 044-55 3152-13-18 y el del chaneque es igual 044-55 3195-4529 y pues para lo que podamos servirles ahí estamos pues muchas gracias de todas maneras vamos a estar poniendo el link a la página de la mesa de este grupo y recordemos que estamos aquí charlando con pues con la mesa Macuizuchi Xochipilli aquí está también chaneque nada más que pues no está en cámara y pues agradecemos a todos los que están interesados en todos estos temas estamos aquí en Echalco ¿no? aquí aquí es la sede de la mesa y pues este es un placer estar compartiendo esta información y pues recuerden que también visitar alianzanahuaca.org y es donde tratamos de compartir pues pues este tipo de información algunos libros discos pues ahí chequen puede que les sea útil algo y pues nos estamos viendo por el momento es todo y pues qué bueno que suscríbanse al canal de la alianza anahuaca apoyen de esa manera y pues vamos a tratar de continuar con esto muchas gracias y nos estamos viendo es un placer hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver